y hay sacado me da tocho te rompo la cámara tío a ver la vista esta que querías tú uy que haces yayun mira eso eso pues que es eso para las vacas pastor eléctrico si no 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 apunta No pegues muy fuerte que no hay una piedra de abajo. Uff, ya que frío, está un poco frío. Tienes un problema de caspa. Uff, esto debe ser bueno para la piel, ¿no? Sí, pero malo para el medio ambiente. Tienes un problema. ¿Veis cómo sí? No se caerá ahora, el cabrón no se cae. Ahora no se cae, tengo que estar aquí 10 minutos hasta que se cae. ¿Está para la derecha, David? ¿Son corps? Sí, corp, corp, corp. Corp, corp. Corp, corp. Corp, corp. Corp, corp. Corp, corp. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Un coche! ¡Wiii! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!